Dimensions DJ Alejandro Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hacer esto te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un chance que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que te vayas a la pared Cuenta y yo me falleo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Por mí quieres pelear Y yo quiero partirte Coge lo triste Y si conmigo no tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Eso ya sabes lo que me hiciste Coge lo triste Y si conmigo no tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Eso ya sabes lo que me hiciste Que no te vayas a volver Que no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un chance que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que me va y no la pared Se soy alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Se soy alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un chance que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que te vayas a la pared No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíte a la pared Yo no te vayas a volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver La pared no va a ser ya, ya te digo la pared La pared no va a ser ya, ya te digo la pared